Soy Annel Ruacho, tengo 20 años y bienvenidos a mi ciudad, Phoenix, Arizona. Empecé a cantar como a los 12 años. Lo que pasa es que me llama muchísimo la atención. Perdón, perdón que te interrumpa, qué guapa estás. Discúlpeme mientras me desmayo. Yo soy mamá soltera de un bebito hermoso de un año y medio. ¿Te acabas de separar? Ajá, hace un mes. Mi mamá me está apoyando mucho con mi hijo, ya lo cuida cuando voy a trabajar. Cuando estaba casada con él, no pude hacer mucho porque tenía que trabajar, tenía que ir a la escuela, tenía que cuidar a mi niño. Mi esposo no le gustaba que cantara. Y era mi sueño. Por eso es que vengo a luchar por mi familia y por mi sueño aquí en Tengo Talento, Mucho Talento. Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado, cuando ya no amanezca en tus brazos y que seas invisible para mí, para mí. Recuérdame, amándote, mirándote a los ojos, atándome a tu vida. Recuérdame, amándote, esperándote tranquila, sin rencor y sin medida. Recuérdame, 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 que mi alma fue tatuada en tu piel. ¡Bravo! Gracias. Vas a lograr tu sueño. Salió el corazón, eh. Se ve que te identificas mucho con esta canción. ¡Guau! ¡Ay, mi amor! ¡Ven! Sí, se identificas mucho con esta rora. Sí, también. Lo hiciste muy bien, eh. ¡Qué bonito, Anil! Gracias. ¡Qué voz tan hermosa tienes, Anil! ¿Por qué estás sufriendo? ¡Qué chulo! No llores. ¿Por qué estás sufriendo? Yo también voy a ir. He estado cantando esta canción ya varios días, ya fuera a practicar para hoy, pero apenas me acaba de pegar. Te va a apachar también, que era algo que es un muchacho muy sencillo, la verdad. Qué padre que tuvo el valor. Salió muy bien, salió muy bien. Gracias. Este, ¿qué dice tu corazón? Apenas me acaba de pegar. Y sí, me duele que nos hayamos separado. ¿No quieres? Todavía. Tuvo que pasar, así que, a echarle adelante a la vida. Y aquí es donde quiero estar. Eso es lo que me hace feliz a mí. Bien. Muchas gracias. Felicidades. Me tocas el corazón, no nada más como cantas. Yo te felicito cantando, eres una reina. Muchas gracias, muchas gracias. Y me encantaría que logres tu sueño. Anel. Gracias. Gracias. Qué bonita sorpresa esta noche que vengas y hablando del programa, pues que seas una mujer con mucho, mucho talento, te doy el paso. Muchas gracias. Se lo agradezco mucho. Además, otra cosa que se respeta es que cuando uno tiene algún sentimiento como tú, que tienes eso muy reciente que acaba de suceder, yo creo que es difícil cantar. A veces te das un nudo en la garganta. Me hizo difícil al último. Y veo que lo hiciste muy bien, terminaste la canción y después es cuando vino la tristeza. Bueno, no, pero te voy a dar el paso. Muchas gracias. Pues, una gran interpretación. Yo creo que a todos nos conmoviste, nos llegaste al corazón. Te felicito. Lo lograste. Ya estás en los cuartos de final. Te doy mi pase también. Reina, yo... Ay, no sé cómo agradecer. Yo te veo como una mujer muy valiente. Te quiero ver en cuartos de final y en semifinal. Y casi yo creo, hasta por qué no ganando. Muchas gracias. Te felicito. Tienes los cuatro pases preciosas. Me encantó verte. Gracias a todos. Gracias Gerardo, Ana Bárbara, Pepe. Mucha suerte. Gracias. Felicidad. Adiós. Gracias.